esto es una esto es una locura vamos a intentar no 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 dos medias una ligera y pincha con la cola no sé qué es lo que es esto gente el escorpión alguna de escuelas decían el escorpión porque pincha con la cola subime esto qué pasa tcd ver gente no empiecen a decir pero tú ves como así para tener tanto robot bueno bueno esto vamos a explicar estos estos gangas estos cosos ya vinieron hechos vamos a leer para cómo ver qué hay más acá en el bol mire el bol jesse y bueno toda la biblioteca de bots el blis al último bush bueno observemos lo que es esta garcha de 115 de vida nivel 8 voy a comprarlo es más acá está el que me dan con las congeladoras obviamente no tiene pinturas qué hijo de pucha 8 a ver puedo mejorar algo listo no vamos a probarlo con diferentes cosas vamos a ponerlo con congeladora uno tiene pilotos centro de adiestramiento o piloto legendario sabe cómo voy a poner un jackie chan ponerme pausa bueno acá lo tenemos así que lo vamos a comprar que lo que has hecho fede he dado clic en el dado clic en coso culiao para que me aparezca nuevo vamos a aprender destrezas que vamos a hacer le voy a poner pausa porque usted no es prena mentira vamos a poner entrenar ok si el equipo enemigo contra aumenta la velocidad para que si voy a teletransportar voy a hacer todo así recarga todo y después las voy a elegir manualmente tras activar la durabilidad pinchilín pinchilín porque elegí el jackie chan porque me da ataque a dos manos entonces lo que necesitamos teletransportarnos detrás del enemigo dispararle todo y salir corriendo a la mierda básicamente este bot refleja la personalidad del jugador de war robot conducta a ver recarga el módulo volver a entrenar bueno ahora sí que lo que voy a hacer yo no estoy en pausa no no voy a ir a la lista de habilidad y vamos a poner todos los ataques aumenta los daños de scorpion ahí está elijo esta perfecto 2.5 ahora vamos a elegir otra más tras activar la habilidad de scorpion repara una parte chupame la verga no quiero que repare ni bosta voy a la lista de habilidades voy a buscar armas ah ya tengo todas si el equipo controla no tras capturar no aumenta los daños de arma pero su durabilidad se reduce destruir un robot enemigo incrementa sus daños me chupa tres huevos vamos a aumentar nuestro daño no importa nuestra durabilidad todo el máximo daño quiero hacer y no sé si puedo ponerle si puedo ponerle coso aumenta la durabilidad no módulos vamos a ver lista de habilidad esto es lo que se hace detrás de escena en los test servers a ver acá y fija los objetivos más rápidamente aumenta la velocidad para que lo que nos quedó de ataque tengo tres balizas o más y me aumenta capturar una baliza y me aumenta 30 segundos no destruir un robot durante cinco me aumenta no escorpión repara o sea que los tres de ataque que hay son solamente por casualidades si recupera una baliza si mata un enemigo cinco segundos baliza 30 y si controlan tres balizas o sea que yo no lo tengo eso activo todo el tiempo capturar una baliza aumenta los daños durante 30 segundos un 7,5 no es mucho pero no entonces no sé por qué en armas no me sale dice que ya aprendió todas las habilidades disponibles de las armas cuando no es cierto pero bueno voy a elegir la velocidad obviamente conductor aumenta la velocidad pum a la bosta listo me da un 65 más qué más tras capturar no quiero capturar ninguna baliza porque yo voy a ser un asesino lista de habilidades me voy a ir a las que me aumentan la velocidad aumenta la velocidad de escorpión pero su durabilidad me chupa un huevo la durabilidad si me van a matar me van a matar la idea es que yo desaparezco ataco es que aparecer atacar y salir a la bosta chao entonces tengo y la última bueno está la primera dice si el equipo controla tres aumenta la velocidad vamos a ver si le puedo cambiar por otra cosa no me sale acá deberían estar el aumento de las congeladoras que no están vamos a ver tengo aumento de vida aumento de vida y todos los efectos de los módulos de escorpión dura más pueden ser un face shift recarga el módulo activo después de una habilidad de escorpión baje a cierto nivel no creo que posiblemente usé está fijar los objetivos más rápidamente a cambio de aumentar la velocidad si mi equipo controla más balizas que les chupa un huevo las balizas no sé si cambia mucho bueno lo vamos a elegir listo lo vamos a hacer con un solo bot porque si no tendría que hacer esto durante cinco veces no sé si me comprenden ustedes tendría que hacerlo con todo lo con este otro escorpión y toda la boluda lo que vamos a hacer es ir a directamente una batalla a rapidez a ver cómo funciona esto del año del culo en esta foto del año del culo o por lo menos tu unidad pausa para que no esperen bueno la batalla comienza sale escarpión obviamente vamos a sacar el tuñado que lo que sucede acá por lo que me han dicho me han dicho que tiene un 400 de distancia o sea que nuestra capa tendría que ser rápida o sea que yo para marcar el enemigo tengo 400 de a me tiró con sombras war robot con sombras anda como puede ser que me ande bien war robot con sombras a mí a iron no estamos presenciando algo fuera de lo común no puedo marcar el enemigo esto es nuevo vez yo no lo puedo marcar ajá y ahora qué pasa si hago eso que no tengo la más puta idea que lo que hice no tengo la puta idea que hice me vuelvo me vuelvo no sé qué hice para la barra no no sé qué no sabes manejar el escorpión de debes hacer esto y esto chópame la verga no ve que no tengo ni idea y tiene una duración de no sé qué le tengo que bajar la sensibilidad ajuste de interfaz me lo van a hacer vos bájame todo por favor bájame todo ok y claro yo no tengo para cambiar la mira eso es un dato importante a decir y este culiao está diciendo que no señal de la amistad este me conoce no no puede saber si no me puse no me puse el nombre kill y tomate uno está complicada la cosa de golpe se nubló porque no hay más sombras pero anda mejor que el buen robo real nunca vi tanta fluidez en este juego loco no vi tanta fluidez viejo que pasa o sea yo me voy a ver bueno la suciedad suma alta expresión no te puedo creer no 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 esto es épico esto está mal boludo encima tengo el módulo paralizador que tengo esto es épico culo me va a hacer la sucia no sé qué voz es tiene las tan estos tipos ya tienen módulo mirá si le apareció un es un escorpión es un es un espectro que yo les dije yo les dije claro yo no tengo para marcar o sea que tengo que aprender a jugar sin marcar pero le voy a ir al espectro mira me transformó adiós y él claro el tema es que él puede escapar de un ataque de esto por su salto pero ya lo gasto qué culiado boludo qué robot hijo de puta y yo ni sé dónde figuro el tema es no 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 esto es una locura salta un espectro tiro el fuego manual rampaje fuego manual hay cambia la libertad qué voy a hacer estoy acostumbrado a tocar la mira se fue escorpión contra escorpión colabaje no te la puedo creer lo que es esto es un asco está bueno el tema de que no lo tengas que o sea estés a la merced de la mira de mierda de pigsonic porque es una mira de mierda entonces ya eso es un punto a favor de los otros bots pero bueno ese es un punto y el otro punto es el de la distancia bueno el loki por ejemplo no lo puedo marcar tengo que utilizar la pericia mía mira es que así lo estoy congelando mira 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 ¿qué haces amigo? estás en te server deja de juntar balizas es muy rápido es muy rápido el loki es muy rápido el loki me va a hacer ir allá el hijo de puta me parece siendo más pijudo el phantom todavía ¿eh? ¿por qué? estoy atrás tuyo maldita perra ¡no! el loki puede escapar el loki puede lo confirmamos el loki puede escapar de un ataque de este puto y yo de él ¿qué? ¡bueno! no sé cómo lo mate no sé cómo lo mate bueno ¿qué robot pueden escapar? los que tienen salto los que tienen invisibilidad y los que vuelan puntos a favor para defenderse de este robot de mierda que este robot necesita 400 de de alcance para tocarte tarda un poquito en hacer hay que controlarlo bien y no marca no puedes marcar el enemigo eso me parece bien yo ya lo estaba puteando mucho en el grupo no puede ser que han arruinado el juego pero bueno culiao estas ideas extrañas que tienen estos muchachos ¿ves? es un bot que no tiene escudo no tiene velocidad de espexia nada necesitas 400 metros y no te y si está en movimiento lo estoy haciendo a la sucia algún mismo me voy a la bosta y no es no es tan coso te digo ¿eh? sale haujo lo único que hace es esa teletransportación hay que ver también como todos los hijos de puta lo empiezan a usar de una manera épica pero es bastante vulnerable bastante vulnerable sirve para hacer eso está bueno ahora si he cambiado un poco de opinión después de verlo en la acción hace una sucia descomunal hace una sucia descomunal pero ya vimos que un Loki le hace bastante frente y en campos abiertos es otra cosa el Phantom tiene muchísima más ventaja que este porque el Phantom aprieta el botón sale corriendo por más que le tires con lo que le tires no le haces nada y si se quiere se vuelve a su casa este no este tiene ya una distancia más corta lo vamos a probar con otro tipo de arma Fede pon las armas nuevas si señor vamos a ver si la tenemos acá en la tienda vamos a bajar un poco la volumenancia porque no desactivé la música de base vamos a ir acá Punisher T Atomizer comprar Tiki de frente a mano como somos Peito Wind vamos a ponerle otra de todas formas yo creo que sirven mucho más las congeladoras para este bot porque es como que explota todo vamos a poner uno también con Orkan y Piñata vamos a poner uno con Orkan y Piñata ah la Quaker era la chiquita Quaker pensé que era la grande la... qué sé yo bueno no le vamos a poner también un piloto a este culiao sacame vuelo el espectre viene otra de este Scorpicon ahí está podés poner a ver módulos oh my god bueno vamos a uno a tunearlo full vamos a ponerle ah tiene todos los termonucleos reactor y Lockdown este es para paralizarlo ¿qué puedo poner? un Face Swift un Shell Breaker no hace falta el Shell Breaker un Quantum Radar podríamos poner vamos a usar un Quantum Radar para eliminar los Loki y toda esa bosta no sé si le haría blanco a un Hao Jun este está así este tiene unos módulos de mierda poneme otro de ataque ¿tengo Overdrive? y Termonuclear y un Last Tank ah bueno Last Tank no me hace falta tanto Last Tank ¿qué querés que te diga? ¿y el Overdrive qué me daba culiao? me aumentaba la locura bueno vamos a compro vamos a probar uno con Overdrive qué culiao un Overdrive y Termonuclear Reactor que me da un 10% es mucho 10% culiao es mucho 10% veremos que se a ver ¿qué pasa si yo pongo dos de estos? 25% bueno vamos a poner uno con toda esta culiao es que las combinaciones son infinitas básicamente vamos a poner tres Overdrive culiao y que se vaya toda la concha de la lora es más voy a buscar un Chucky Chan voy a buscar un Chucky Chan ¿a este qué le voy a poner? vamos a las armas ¿qué le vas a poner? congeladora fuego ¿puedo ponerle fuego? ¿puedo ponerle fuego? ah no ojo paralizadora ojo que las paralizadoras las escopetas sacan mucho que verga culiao como me hacen pensar sacan mucho tac 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 y me voy tac 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 y me voy ¿a dónde están Federico todas las armas que no están? acá gente tantos años de jugarte server culiao para el que no sabe están en oferta no que pelado tú acá no era no sé dónde si era acá vamos a buscar las esmeras del dragón tenemos 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 algo bueno por acá tenemos algo bueno tenemos un Loki bueno tenemos acá las de fuego vamos a adquirir las de fuego perfecto aunque no sé culiao ¿sabes qué? bueno vamos a por probar por probar vamos a por probar la quaker la mediana ya está ya la compré ah la nucleo no era la grande nos chupa tres bolas miren un bemomón vamos a adquirir un bemomón vamos a adquirir un bemomón ya le vamos a equipar que mierda los robots de siempre nada más por acá ghost ghost bueno podríamos ver vamos a probar vamos a probar porque ya que tenemos vamos a probar ghost is turn oh bueno tenemos oh borde no borde aunque un arma de largo alcance oh no sé ya mi mente fluye quema bueno la la halo y la corona la vamos a adquirir para hacer la combinación y después de eso directamente vamos a jugar porque tanta pelotude pilotos pausa bueno encontramos un chan y chan se lo vamos a poner el de las de las armas nuevas 802 días para que terminen estas ofertas ah son las mismas mira vos son las mismas me voy para atrás bueno basta pongo el piloto no le elijo ninguna mierda y vamos directamente a jugar porque acá donde está este es el del medio le vamos a poner el pilotaje asignar pobrecita el ruludo hay ruluda o ruludo no sé qué mierda eh y a la batalla bueno la batalla comienza ya sale Scorpion con la pelotudez pero sin las habilidades del piloto al palo no recuerdo si a este le puse el overdrive en un mapa chico se pudre todo porque detrás de las paredes hay 500 metros ya no es un mapa abierto vamos a ver no me cambié el nombre así que todavía estoy de incógnito sale Phantom a ver cómo disparan estas verga cada culiado boludo esto es Star Wars me transformo es bueno es bueno es bueno y me voy no 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 marca rápido tengo la habilidad ah no no tengo la habilidad ah obviamente marca más rápido este bot por el estilo de mira que tiene mira la velocidad que marca ojalá que mi espectro marcará así la mira no la marca así qué vamos a hacer voy a esperar mi habilidad ahora hago habilidad me transformo adiós y me voy porque ah que maestro me transforme me transporte al radar de él hijo de puta fue una doble transportación él se transportó yo me transporte esto no tiene desperdicio este gameplay acá hay una suciedad me estoy curando porque no vamos a disparar total cierto que acá no nos importa las balas puto te transportaste y yo también me teletransporto atrás tuyo después de que hiciste la habilidad puto de mierda y me vuelvo para atrás y está acá atrás qué hijo de qué quilombo acá hay que tener una mente y se va no sé ni dónde hay que tener una mente de saber dónde pinchila estaba mirá 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 uh durísimo durísimo ahí me van a me van a hacer bueno durísimo culiao como explotó eso salgo con escorpión este ya sigue más tuneado no sé si el final no sé ni dónde estoy culiao me voy no sé ni a dónde esto es me mareo me mareo bueno otro que puede escapar del escorpión es el nirvana uh quiero hacer la prueba con alguien invisible boludo me tiran me tiran feo a mí para a dónde están los haoyun no se los necesita desaparecí estoy detrás tuyo baby qué feo esta suciedad dios mío ve leche también puede escapar porque tiene el chicle tiene el chicle tiene el chicle ahora entendemos por qué sacaron estos bots de mierda y los titanes con esas habilidades de de golpear alrededor o el aro de fuego ahora está encajando no la ficha sale escorpión punichers ahora sí voy comprendiendo el panorama no tengo mucha nada acá cambiame la mira pixonic tiene mucha velocidad y tiene una mira de mierda porque la mira de pixonic pero hago algo no necesariamente tiene que tenerlo con unas muy buenas armas no lo puedo matar como es posible me voy me voy lo tenés que tener con buenas armas al bote ay no me anduvo el botón bueno sale alejado june vipers quédate quieto la concha de tu madre así te quiero quemarte uy no recuerdo que bajaba tan rápido cierto que se vino la energía guarda que viene un puto un puto como sabes que soy yo maldita perra auxilio me sigue no no hasta que yo dispare la puta algo más tengo algún bot más pursuer se viene la salvación del pursuer ojo ah nadie para 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 recién ahora me estoy nadie tiene la mira soy un pelotudo no ya me deben estar puteando mira lo que me vengo a dar cuenta federico no es que el robot no tiene la mira si lo hubiesen hecho así estaría fantástico resulta que yo no tengo activada la mira la mira manual o sea que me vengo a dar cuenta después de media hora de jugar que el escorpión si tiene la selección de mira solamente que yo como lo tengo recién instalado no 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 ahora si esto cambia completamente el panorama tengo robots todavía completamente el panorama me estamos bien hasta las bolas porque el robot no se tiene que destina como se dice resignar a la mira automática sino que yo era el pelotudo que no tenía activada la mira manual y consideré que era así el menú del robot bien bien federico que culeado que soy ignoren todo lo que dije hasta este momento sobre el escorpión el alacrano no se como poronga sea escorpicons bueno matenme quiero que me maten ya boludo el quilombo que hay ahora fuego contra fuego es amar sale un artur porque él tiene un artur y yo no y porque no lo pusiste tampoco fede le hago cosquillo le hago algo yo una pregunta a vos te voy a hacer maldito jaoyun te odio no me cortó lo corte yo junto en medio del coso hijo de mil puta veanlo hijos de puta que son que me cagan el nick si señor renobrar bueno fede en direct sacame la sonida vamos avanzada quiero ver la visibilidad y elige manualmente los objetivos no quiero bueno los de estos van así eso es lo que yo no tenía ahora que va a suceder tengo que tunear los demás y obviamente tengo la que culiado que soy sacamelo el pulso y voy a poner otro escorpión voy a poner otro escorpión cambiarme el bot voy a poner un bemomón no sé cambiame esto voy a usar todo escorpión si para eso vinimos escorpión magic chain entonces tenemos hielo hielo este le vamos a poner y orcan culi que le vamos a poner orcan y orcan y piñata como para para variar un poco de siempre las cosas nuevas se llama un poquito orcan piñata 300 metros pensé que tenían 350 no recordaba tanto aparte le hace bien al juego el amarillo y el negro tuqui y en las escopetas dos storm y una gust y ahí creo que estaríamos además alguien quiere pero a ver quien no va a querer ver las piñatas en acción le pondría balista y arba les culiao pero a ver ahí está tenemos este que hace más juego que ganchero vieja está quedando facherita tengo que ponerle todas las habilidades el culiao este ok 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 mierda lo vamos a dejar acá cuánto 24 minutos lo vamos a dejar acá va a haber otro video de este server porque si no me vuelvo loco y los leo en los comentarios tal vez tengamos un video dos videos o sea hoy tres porque anoche le subí ayer le subí dos el de anoche todavía no le ha visto mucha gente voy a tratar de subir esto a la tarde y a la noche otro video más de paso se me pasan por el canal nos mienten porque hay dos videos de la concha y se viene otro más porque hay más historias paranormales que nos han pasado lo que si les voy a pedir una cosa es que spamen en facebook en los grupos de facebook toda la pelotudez y compartan así somos más y yo voy a terminar de tunear esto voy a tratar de ponerle un Jackie Chan a cada uno y el Ben Momon no tengo la más puta idea con qué lo voy a montar después si los leo antes de grabar el otro episodio puedo seguir un par de consejos de ustedes nos vemos en el próximo video de Warrabo chau gracias